Que sí, que hemos conseguido la cuarta, que somos los reyes de Europa, que nada era un duro por estos chicos, ni por este seleccionador. Aún no se creíamos y creíamos por lo menos que esto se iba a llegar hasta el final, hasta la última recta, porque tienen orgullo de camiseta, de equipo, de compromiso. Creen, han ido pasando todo lo grande del mundo. Croacia, sus campeones del mundo de hace seis años, ha llegado, por qué no decirlo también, Italia, campeona del mundo en su día, les pasamos por encima. Alemania, la todopoderosa Alemania, anfitriona, máxima favorita, y la ganamos en el último minuto, con un gol de Merino, sí, de la Real Sociedad, un tío con un par, Pamplonica. De gol, semifinales, la gran Francia, de Mbappé, de Griezmann, de todos los buenos de Giroud, de Michoamén y de Micamavinga, y también les pasamos por encima. Y llegaba Inglaterra, que había de menos a más, que estaba creciendo, que nadie le metía un gol. Pues también, cuatro campeones del mundo, cuatro campeones del mundo que han pasado por esta piedra de este equipo de Luis de la Fuente, que ha hecho una obra de arte que ha quedado para la historia. Desde Aro podéis estar orgullosos de tener un seleccionador que desde la normalidad, desde el cariño por su profesión, desde el respeto por el fútbol, ha hecho una obra de arte. Él empezó con los U-19, con los U-21, lo ganó todo con ellos, le fue mamantando a sus pechos, pues fueran sus niños, fueron creciendo, fueron teniendo barba, fueron jugando cada vez mejor, se hicieron hombres, llegaron a la absoluta, y conquistaron a Alemania, Deutschland. Este viaje empezó hace justo un mes en Berlín, y ha acabado un mes después en Berlín, en el Estadolímpico, con un triunfo para la historia, fabricado por un niño de la Etihad y un niño de la Real Sociedad. Eso es la selección española, eso es España. Aquí ya no es Madrid o Barça o Leti, eso de menos. Ahora es una selección unida, donde los actores históricos intersecundarios son los héroes. Porque recuerdo que Miquel Ollarzabal salió en la segunda parte igual que Menino con Alemania, y nos ha dado el gol de la gloria. Gracias, Miquel. Gracias, Miquel. Gracias, España. Gracias, selección. Esa lágrima de Carvajal, que ha acabado como capitán, en el año que lo ha ganado todo, sí, Carvajal, Balón de Oro, sí, porque lo ha ganado todo. Ha ganado la Eurocopa, siendo un capitán ejemplar, ha ganado el Real Madrid y la Champions, metiendo un gol en la final, ganó la Liga, ganó la Supercopa, lo ha ganado todo. Encima es que es ejemplar, como Morata, un capitán ejemplar, que sí, que no ha metido goles en la final. ¿Y qué? Pero ha luchado como un jabato. Nico Willen, le ven llamar a nuestros chicos TikTok. Increíble los dos. Nico Willen, es otro gol maravilloso, que maría el jugador. Dani Olmo, el bisagra, el botadero del torneo. Rodrigo, que se ha alicionado en el descanso llorando, pero va a salir en el descanso Zubimendi, y se ha salido Martín, San Martín Zubimendi. Fabián, los palacios. Le Normand y Laporte, sí, lo digo aquí, Le Normand y Laporte. Por favor, parecían, sí, son ya, son españolazos, llorando de alegría y de orgullo. Nacieron en Francia, pero aman a España, y nos han hecho grandes aquí, defendiendo la roja. Cucurella de mi vida, cucu, cucu, esa asistencia de la gloria, cucurella. Y ni Nacho para jugar los últimos minutos, y un Eiximón, que os sacó esa parada, y luego Dani Olmo ha hecho otra con la cabeza. Esto es España, tenemos cuatro, nadie tiene más. Ni Inglaterra, que tiene cero. Ni Alemania, ni Italia, ni nadie, ni nadie, ni nadie, ni nadie. ¿Francia de qué? Somos España, reyes de Europa. Cuatro, y las que quedan. Y ahora vamos a por el Mundial de Estados Unidos. No tenemos freno. ¡Vamos! ¡Viva la España de Luis de la Fuente! ¡Viva España! Le pesa que le pese. Le pesa que le pese.